Quiero verte tanto, quiero dejar de todo un marido Quiero ver si me resuelto, quiero ver si te quiero, quiero tantos cosas y te quiero Quiero a ti, un dolor que no es el tiempo, yo es que tu hijo me encontré en la barra Vamos a la barra, vamos a la barra, vamos a la barra Quiero ver si me resuelto, quiero ver si te quiero, quiero tantos cosas y te quiero Quiero ver si te quiero, quiero tantos cosas y te quiero, quiero tantos cosas y te quiero Quiero ver si te quiero, quiero tantos cosas y te quiero, tantos cosas y te quiero Quiero ver si te quiero, tantos cosas y te quiero, tantos cosas y te quiero ¡Bravo!